Bueno, llegamos justito en los preparativos de lo que va a ser la plaseada Integrantes del circo social están presentes Vemos el escenario ya preparado Esto desde ayer Gente de cultura que se ha acercado al lugar Y bueno, vamos a ver si podemos molestarlos un poquito Vamos a ir al detalle de lo que están haciendo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? Buenos días, temprano hemos llegado hoy Tuvimos que madrugar ¿Tuvieron que madrugar? ¿Cómo es tu nombre? Contame un poquito Marcelo Zandali Soy el encargado del circo De Circo Nueve Lunas Bien Y estamos acá con los compañeros Armando la estructura para preparar unos talleres que vamos a hacer a las 3 de la tarde Y a las 4 y media, 5 Vamos a un espectáculo Que vamos a actuar allá con la compañera Luli Voy a enfocar donde está Luli Vamos a ver ¿Está Luli? Luli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá está Eze Eze, ¿cómo estás? Hola, buen día Buen día Y bueno, después nos van a ver los personajes artísticos, digamos, ya maquillados, vestidos Vamos a hacer trapecio, tela, malabarismo, magia, de todo un poco Che, qué lindo esto del circo social, ¿no? Aparte es algo bastante nuevo comparado con, bueno, lo que estábamos acostumbrados, lo que son de mi generación, ya un poco dinosaurios, ¿no? Que era todo, tenías que ir al circo que se instalaba en tu pueblo, venía con la carpa y era la única forma de poder ver malabaristas o ver trapecistas Ahora ha cambiado un poco eso, ¿no? Sí, bueno, yo no nací en una familia de circo, pero sin embargo tuve la oportunidad de aprender Yo soy de Buenos Aires, de Capital, aprendí en el Centro Cultural El Eternauta, en Caballito Pero me vine a vivir a 9 de Julio, hace 7 años y despacito fuimos formando acá con los amigos un grupo de espectáculo interesante Son muchos años de trabajo juntos, de conocernos, de investigar, de dar talleres también Porque siempre va de la mano de lo educativo, no solamente la parte de la actuación Y así que bueno, contentos que hoy también van a venir de alumnos del taller de acá que estamos haciendo en el Galpón, en Pehuajó Se han inscrito más de 70 alumnos en lo que va del mes, todavía no terminamos el primer mes Así que eso es una alegría muy grande, hay como 40 o 50 chicos anotados 30 adolescentes y adultos Y bueno, la idea es que también poder venir y a conocernos, a tomar unos mates, a compartir con los alumnos, con la familia Y que la familia de los alumnos también pueda venir a ver qué es lo que aprendieron Y poder expresarse corporalmente, poder expresarse ante el público también es un beneficio Van a surgir seguramente nuevos alumnos después de esto, ¿no? Siempre tenés gente que se acerca Claro, la idea también era esa, poder llevar el circo a los barrios de a poquito Que nos vayan conociendo y se vayan acercando a cultura Y vayan conociendo la actividad Y después también la actividad del circo lo que tiene es que puede participar cualquier persona Algunos tendrán más talento para la acrobacia, otros para el humor Otros se encargarán de la parte del vestuario, de la escenografía Hay tantas cosas en la música Lugar para todos Ese es libre, ¿verdad? Como toda placeada, es libre y gratuita Y la cantina me dijeron que iba a estar a beneficio de Ciegos y Ampliopes Sí ¿Es correcto eso? Sí, es correcto Bien Así que la gente puede tener igual de todas formas su termo, su mate Y venir a pasar el día A las 3 de la tarde ya estarían empezando Sí, porque después también va a haber banda de rock y de cumbia la nochecita Así que también tenemos hasta tarde para disfrutar Además un día Bailongo también, que no falte nada En remera Hermoso Parece un día primaveral Sí, parece que se dan las estrellas alineadas para que ustedes lo hagan Bueno, gracias Muchas gracias Y bueno, vamos a estar aquí a las 15 Bueno Para poder disfrutar del espectáculo Los esperamos Gracias a ustedes por la nota Bueno, chau, chau Vamos a seguir con la cámara andariega Dale, dale Saludamos a los chicos Gracias Hasta luego Nos vamos A ver qué otra nota encontramos En la ciudad de Peguajo Gracias Gracias